Ya estamos de regreso aquí en el noticiero de la salud y bueno, nuestra siguiente cápsula, doctor. Está tremenda porque por. ¿Cuánto se gasta por la diabetes? Por la por primera vez en la historia, la Secretaría de Salud informa ¿Cuánto cuesta una enfermedad? Una. Así es. Y bueno. Son más de doscientas. Ochenta y siete millones de pesos cada día le cuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social los enfermos de diabetes. O sea, falta el Issste. Claro. Falta el Seguro Popular. Faltan los hospitales privados. Qué barbaridad. Vamos a escuchar esto. Está tremendo. La diabetes le cuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, ochenta y siete millones de pesos cada día. Es decir, treinta y dos mil millones de pesos en el dos mil trece, pues se atendieron a tres millones quinientas mil personas con diabetes. Tan solo la terapia sustitutiva de la función renal costó seis mil millones de pesos el año pasado y los tres mil dictámenes de invalidez a causa de las complicaciones de la diabetes tuvieron un costo de más de mil millones de pesos. Solo el IMSS gasta más de cuarenta y dos mil millones al año para atender una de las más de doscientas enfermedades que padecen los mexicanos, informó recientemente la Secretaría de Salud. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que en el 2013 fueron diagnosticados un total de trescientos ochenta y un millones de personas con diabetes, de los cuales sesenta millones corresponden a Latinoamérica y a México correspondieron un poco más de veintiún millones. De acuerdo al dieciocho por ciento de población con diabetes, que se dio a conocer de la encuesta nacional de salud más reciente. Pues ahí tiene usted todo lo que le cuesta y bueno, nos cuesta todo. Nos cuesta, nos cuesta todo. Es como los fumadores, que cuestan setenta mil millones y de impuestos solo se recaban quince mil. Quince mil, así es. Y el resto para setenta mil millones los pagamos entre todos. Así es, cuarenta y dos mil millones al año para atender una de las doscientas enfermedades que padecemos los mexicanos. Una. Una. De doscientas. Una de doscientas enfermedades. Obviamente la Secretaría de Salud está prendiendo los focos rojos porque está diciendo, pues, 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 el sistema de salud está a punto del colapso. Se va a colapsar. O sea, no podemos gastar setenta mil millones en los fumadores, cuarenta y dos mil millones en los diabéticos. Ahí ya se fue más de la mitad del presupuesto. Pero son doscientas enfermedades. Por eso hay muchos hospitales sin medicamentos, hay muchos hospitales sin médicos, hospitales que se están cayendo los plafones. Pues es que el dineral que se requiere se multiplica cada año. Y entonces ahorita se acaba de lanzar una campaña contra la obesidad, contra la diabetes, pero esos esfuerzos de poco sirven. De poco sirven si se sigue, si se sigue con esa norma oficial que produce obesidad, esa norma oficial que produce diabetes. O sea, ¿cómo es posible que después de ocho años, ocho años que bastaron para que el plato del bien comer llevara a los niños al primer lugar en obesidad mundial, llevar a los adultos a primer lugar en obesidad mundial, ahora somos primer lugar después de ocho años del plato del bien comer? Claro. Obviamente eso de bien comer es cínico, es aberrante. Sí. ¿Cómo se le ocurre a la Secretaría de Salud autorizar una norma que promueve el pan de harina refinada dulce, todo lo de la panadería, la galletería, obviamente los alimentos chatarra como los cereales de colores que están en el centro del plato del bien comer? O sea, ¿cómo se le ocurre tener una norma de que coma de todo? Leche, carne, huevo, latas, queso gruller. O sea, es absurdo. Claro, los resultados no podrían ser peores y las estadísticas no podrían ser más desastrosas. Claro, por supuesto. Hemos estado dando datos aquí, las amputaciones aumentaron casi 300 por ciento. Se amputaba a 65 personas cada día. Ahora se le corta la patita a 200 diabéticos todos los días. O sea, es inconcebible que para que estén contentos los industriales, en las escuelas se sigan vendiendo puras cochinadas, alimentos chatarra, alimentos que están prohibidos en todos los países, menos en México. Y luego se hace una norma para reducir, es que la Secretaría de Salud no se mide. Dice, bueno, bueno, hagan bolsas más chiquitas. Hay que bajarle la cantidad de azúcares, la cantidad de grasa. Sigan vendiendo chatarra, pero con menos azúcar, menos grasa. ¿Quién le va a hacer caso? Nadie. Nadie. Nadie le hace caso. Vayan a cualquier escuela, venden pura basura alimenticia. Y claro, esos industriales, pues están en juego muchos miles de millones. Pero la Secretaría de Salud tiene que gastar 42 mil millones nomás para la diabetes. 70 mil millones nomás para los fumadores. ¿Cuánto gasta para el cáncer, por ejemplo? O sea, son miles y miles y miles de millones que deberían de ahorrarse. No hay necesidad de ese gasto. Ahora, las universidades hacemos investigaciones y demostramos que se reduce 80% los gastos en medicamentos. Nosotros presentamos una investigación en el 2005. En el 2005 demostramos, con una muestra de 3 mil diabéticos, que se reduce 80% los medicamentos. A esos 42 mil millones, quítenle el 80%. Eso ya está estudiado, ya está demostrado. Claro, la muestra fue de 3 mil pacientes con diabetes. Ahora la invitación es a los institutos nacionales, hagan evaluaciones. Hagan evaluaciones de las investigaciones que estamos haciendo las universidades para demostrar que sí hay solución. Pero obviamente tienen que cambiar esa cochinada de norma oficial de la alimentación. Tienen que seguir los pasos de todos los países, de prohibir los alimentos basura, los alimentos chatarra de las escuelas. Obviamente hacer campañas para hacer ejercicio, para practicar alguna técnica de control del estrés. Nosotros en Chiapingo, con 3 mil diabéticos, se normalizaron de la glucosa de uno a tres meses. Y se redujeron los medicamentos 80%. Y la dieta que nosotros le sugerimos al paciente diabético, pues es la que recomienda el Instituto de la Nutrición. Dieta vegetariana y cuando se coma carne, solo pescado. Y que no se coma ningún alimento frito, ahí sale toda la chatarra. Y ningún alimento procesado de la panadería, nada horneado. Así que salen todos los pastelitos y toda la galletería. Todo eso, el Instituto de la Nutrición lo ubica en la zona roja de alta peligrosidad. ¿Por qué el plato del bien comer lo pone como alimento básico? Y el Instituto de la Nutrición en la zona roja de alta peligrosidad. ¿Por qué la Secretaría de Salud no le hace caso al Instituto de la Nutrición? ¿Por qué en los demás países se les pone un semáforo rojo? Aquí dimos la noticia de Inglaterra, que toma la pirámide del Instituto de la Nutrición y todos los alimentos peligrosos, pizzas, hamburguesas, hot dogs, embutidos, semáforo rojo de alta peligrosidad. Leche, carne y huevo, semáforo amarillo de riesgo para la salud. Frutas, verduras y semillas, semáforo verde. Eso es lo que hay que comer. Pues eso es lo que comemos. O sea, y ahora que hicimos el reto vegetariano, estamos procesando más de 20 mil datos. Diabéticos, tenemos algunos datos, poquitos. Hemos de tener, ¿qué serán? Como 10 datos. Pero los diabéticos ya comenzaron a mandar sus informes. Me acuerdo de uno de San Luis Potosí. Yo me inyectaba 90 unidades de insulina. Ahora me inyecto 15 en vez de 90. Con la dieta del reto vegetariano crudo. Fruta fresca, verdura fresca y semillas. Abajo todos los medicamentos. Ahora, ya vimos que también sin tanta, tanta exageración, porque se puede ver como exagerada la dieta vegetariana cruda. Bueno, pues haga la dieta del Instituto de la Nutrición. Dieta vegetariana más pescado, nada frito, nada horneado. Pero hay que complementar con herbolaria. En tres meses. Y se redujeron sus médicos. Nosotros no. Nosotros no le cambiamos el tratamiento médico a nadie. Sus médicos especialistas les van reduciendo las dosificaciones de insulina. Y les van reduciendo la cantidad de tabletas. Y entonces se reduce 80% en tres meses. Ahora, esa investigación está publicada en las memorias de 2005. Cualquiera puede ir al auditorio dos los sábados cada 15 días a ver el libro de memoria 2005. Quiero ver los resultados de la diabetes. Ahí están todas las estadísticas de 3 mil diabéticos. Hombres, mujeres, ocupación, todos los datos. Porque obviamente, si la Secretaría de Salud no toma medidas correctivas, que hasta ahorita no ha tomado ni una. ¿Dónde está el diario oficial? ¿Dónde se prohíbe la chatarra? No. Hace un año se reunió la Secretaría de Salud con los industriales de la chatarra y se les pidió que por favor, o no sé si se les dio la orden, de que redujeran los contenidos de calorías de los productos que venden en las escuelas. Lo que observamos es que no se cambiaron. Se sigue consumiendo grandes cantidades de calorías, grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de sal. El resultado, primer lugar en obesidad infantil, primer lugar mundial. Ahora, doctor, si se gastan tantos miles de millones de pesos en este, por ejemplo, en esta enfermedad, o sea, y entonces la Secretaría de Salud, si ve que está al borde del colapso, ¿por qué no hace nada, doctor? Bueno, pues no hace nada porque deben de ser muy poderosos los industriales de la chatarra, deben ser muy poderosos los industriales de los lácteos grasosos, deben de ser muy poderosos los industriales de las latas, de la panadería, porque pues todo lo que hace daño está en el plato del bien comer. Ahora, pues ahí está, ¿no? Pues deberían entonces de subirle los impuestos a estas comidas. Pues que aumenten al triple el precio de la chatarra. El precio de la chatarra para que así también pues se pueda solventar, doctor, porque es terrible. Pero de todas maneras, la solución es prohibir las cochinadas de las escuelas. Pero vamos a ver. Cosas que no entendemos. Vamos a ver si hacen algo. Aquí lo vamos a seguir denunciando. Por supuesto. Gracias, doctor. Llegamos al final del programa. Ay, caray, qué rápido. Muy rápido. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, Leti. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias también a usted por hacernos el favor de acompañarnos aquí en el Noticio de la Salud. Lo esperamos en la próxima emisión y mientras tanto continúe aquí en Green TV, la televisión viva. Quédese con nosotros. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.